Soy Marcela González, directora del medio digital Veraz, y los invito a que no se pierdan la transmisión de expresión por la señal que va más. Este año cumplo 24. ¿24 años ya? 24 años. Algún alcalde que se enojaba tanto que hasta me arrancaba, me arrebataba el micrófono, o cuando podía me pisaba, que dijo tu entonces patrón. No, esta niña no es para el periodismo. Sentarte y ponerte, escribir. Que es un momento que se disfruta muchísimo, que querían llegar a los periódicos a mandar. Así es donde va el periodismo. Jueves 22, 30 horas. Por la señal que va más.